de la ciudad la señora Virginia Sánchez a ver dónde está la dónde está la madrina que invite por ahí a sus comadres a sus primas, a sus amigas dónde están los que vienen por ahí en Eloís los que vienen por acá en Guanira así es que por favor acompañen la madrina por ahí damitas por favor dónde está la la madrina para que para que ya empiecen a hacer una línea una fila, ok así como de costumbre la madrina va enfrente y después vienen por ahí los demás damitas mujeres ok, oh sí se me estaba olvidando también hay voluntarios para que sostengan las villas necesitamos por ahí unos 3, 4 por ahí ok para que se sostengan las sillas las sillas para que no se caigan los novios ok eso Alex ahí vas a ganarle bien macizo que no se caiga que no se caiga la novia sale pues otros voluntarios por ahí por favor para que sostenga la silla por favorcito no se preocupe no se preocupe doña Lupe no, no se cae porque miren agarra bien el tubo no más que el pobre novio no se caiga la carga dice el compadre no, no se preocupe no pasa nada ok adónde está la madrina que levante la mano por favor si ya está lista donde está ya 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 están formadas la madrina y todo todavía no están por ahí el padrino la anda buscando dice que no sé dónde se fue no, ahí viene ahí viene la madrina me imagino que está un poquito ocupada por ahí pero ella viene por ahí con sus comadres con sus amigas la invitación de hoy para todas las amigas todas las señoritas señoras se vale ok vamos a esperar la presencia por ahí de la señora madrina para que se formen parece que ya ya están ya están haciendo una línea por ahí y van a corretear la pígula de la mano ok señor Galindo ahí me dicen cuando ya está lista la madrina falta todavía ok después viene por ahí los caballeros viene por ahí con el padrino después de las de las mujeres y viene a continuación por ahí el señor padrino por ahí con sus compadres con sus amigos a ver quién quién va a estar enfrente la madrina a ver dónde está la madrina no aparece ok se está cambiando sus zapatos está amarrando bien los zapatos sus zapatos va a poner los huaraches para que no se caigan agárrate bien Arturo porque ahora sí vienen las damas ahí con muchas fuerzas órale pues viene la madrina ahora sí con todo ok dónde está ya llegó ahí me dice por favor ok parece que ella ya está lista vamos a esperar por ahí viene antes les vaya Virginia con ganas se le va a quitar el frío hombre ok ahora sí ahí me dice si ya están listas mujeres todavía no compadre Benny están listas todavía no parece que sí ahora sale pues venga el aplauso señoras y señores porque viene la mura de la mar y como dice aguas 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 con esas mujeres porque va con todo la gana de Arturo aguas 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 El obvio como si nada, ahorita a ver si es cierto Aguas, aguas, aguas Y que sigan, que sigan Vamos, vamos, vamos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y se va el nombre, no, 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 no No se caen, no se caen Venga, venga, dice Arturo Aguas, aguas, aguas ¡Ay, no más! Felicidades a los que están sosteniendo la silla, eh Porque son chingones, son muy fuertes esos cabrones Cuando yo me case los voy a contratar porque esos sí son muy fuertes Para que sostengan la silla Ok, nomás Arturo nomás se movía para allá y para acá Pero, pensé que era más fuerte Más fuerte Ahorita vienen los caballeros a ver si es cierto Ok Dale pues Un aplauso ahí para la señora madrina Y a todas las mujeres que participaron Venga el aplauso, por favor Señoras y suenen Saquen esas manitas de las bolsas y vamos a aplaudir Ok Órale pues, ahora sí que se vaya preparando por ahí el señor madrino Por ahí con sus compadres, con sus primos, con sus amigos Y todos los caballeros que nos acompañan en esta noche Por ahí jóvenes, solteritos, por ahí casados, divorciados Se valen, ok Ok Ahora sí viene con todo por ahí el compadre Juan Galindo dice Ahora sí Compadre Benny, ¿necesita más ayuda? No, ¿verdad? No, pero usted es muy fuerte, hombre Usted solo aguanta eso, sostenerme así Eso, ahí vinieron otros Ahora sí A ver, por ahí el venado Agárrate Carlito, Carlito, agárrate ahora sí Porque no se caiga tu papá Que vengan otros voluntarios para ahí Yo creo que ya están todos Que vengan todos los caballeros que están por allá Hágan una línea Fórmense, ok En una fila Y tomen distancia Ok Estamos listos Ahora sí Dice, dice, dice el padrino Háganse a un lado Ese camarógrafo Que se haga a un lado Porque si no se va la cámara al suelo Aunque estamos listos Ahora sí Venga muchachos ¿Cómo dicen? Ahora, ahora sí Agárrense, agárrense Porque ahora sí Ahí vienen estos Hombres musculosos No se vuelven a chocar Ahora que vamos Para el accidente Alguien no se lleve la calma Vamos, vamos Tenga terminado el barrio Ahí no vas Porque si no Hombre Órale, pues Por ahí quedó Creo que lo querían descaderar Cuidado por ahí con la silla Tenga cuidado con la silla Y A ver Fotógrafo Tóngale por ahí El video Mire cómo quedó El nombre con la silla La cara Saludos Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Se atoró? ¿Se atoró la silla? Una foto de recuerdo Mira cómo lo dejaron ¿Eh? Se le quedaron los güeros Dice ¿Se quebraron? ¿Se quebró la silla? ¿O qué? Dice que se quebró Ahora sí Nos vamos con el siguiente número Que se vaya preparando Por ahí Dos No, Dios Ok Enseguida viene Lanzamiento de corbata y ramos Ok Ya estás listo Ahora sí Actón por favor Trae otra silla Pero una silla Que esté más Maciza ¿Eh? Porque esta parece Que se quebró La silla Ahí quedó el recuerdo Ok Ya tomaron la foto Tú Arturo Para que tú veas Ya lo están subiendo Por el Facebook Ahí para que vean La silla Qué bárbaro Ok Ahora sí Eso será un buen recuerdo Para ti Arturo El día de mañana Vas a mirar los videos Llevó el ramo Se llevó el ramo Ahora sí Ahora sí viene El novio Viene por ahí Arturo Tómese una foto Una foto de recuerdo Ahora esmeralda Se llevó Se llevó Se llevó el ramo Y Próximamente Será la boda Ok Dicen que Cuando Cuando ganan el ramo Dicen que es cuando Se aproxima la boda Ok Ahora sí ¿Dónde están por ahí Los caballeros? ¿Dónde están los solteros? O ya todos son casados Son divorciados Abandonados Ok Pásenle Tu mero René 100% soltero Dicen Sin compromiso Sin vicio Sin nada A ver Vamos a pedir Por ahí A todos los muchachos A todos los muchachos Creo que esta vez No vas a participar René Porque tú Tú siempre Te llevas la corbata En todos los eventos No es cierto Ahora sí Alex Carlito A ver quién ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están por ahí Los muchachos de Guarira? No vinieron Ahí está Ahora sí Ahí vienen Bueno Mientras tanto A ver Alguien perdió Una tarjeta De P.E.B.T. Según así dice aquí El hombre Vázquez Alani Alguien perdió Una tarjeta Ahí Mientras Es la tarjeta De crédito ¿Verdad? Así es Así es Se la vamos a entregar Al novio Para que se vaya La luna de miel Bueno Anduvieron Con el avión De la mar Y ahí se le cayó La tarjeta A ver Alguien Aquí está la tarjeta Para que pase Por ahí La persona Vázquez Alani Ok Aquí vamos a dejar La tarjeta Sale pues Ok Arturo ¿Estás listo ahora? Sí Ni modo Tienes que No se vale No se vale Arturo Aquí le voy a tirar La corbata Dice Ok Estamos listos Ahora sí Venga la música Vamos a hacer El conteo Al ritmo de la música Muchachos Que se vea el movimiento Pues Esto Pues que están ahí atrás Muévanse Así es Alex Pero que se vea el movimiento Pues Ahí para que el novio Se anime Ok Estamos listos Hacemos el conteo A la de una A la de dos A la de dos y medio Y a la de tres ¿Qué dijeron? Dicen Pero los muchachos No Yo pensé que la iba a tirar Pero es que no es fácil Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahora sí A la de una A la de dos Y a la de tres ¿Qué dijeron? Ahora que amigo Muy tramposo Al tienda Ahora sí salió Eso sí Estuvo bueno Arturo Venga el aplauso Ahí para el novio Ahora sí ¿Qué dijeron? Ya la tengo en la mano Y resulta que no es Ok Ahora sí Está en serio A la de una A la de dos Y A la de tres Ahí está Bravo Bravo Con cuidado Con cuidado No te vayas a caer Ahora carnitas Te caíste loca No haces nada Ahí estuvo bueno Ahora le ves felicidad Por allá al muchacho Que se llevó la corbata Y Vamos a verlos por ahí Al centro de la pista Para que bailen una pieza Una chilena Un muchacho que se llevó La corbata Y arriba El robo Y la corbata Póngase la corbata De una vez Ok Sale pues Esta chilena Es para ustedes Y Dice así Vámonos Ya que le estamos Le mandales Ya venimos Señoras y señores Venga el aplauso Venga el aplauso Aplauden pues Eso Eso Vamos Vamos Eso Eso ¡Acelero! ¡Acelero! Bueno, mis coverage... Y Montチャンネル. ¡Ánimo! ¡Ánimo, muchachos! ¡ Respiremos! ¡Ahí no más! Felicidades Esmeralda 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué felicidad y alegría! Con Arturo y Guadalupe Los paridos de velocidad también El señor Galito y la señora Virginia ¡Eso! Ponto a poquito, ponto a poquito Vamos por ahí agarrando el ambiente Calentando, calentando la pista Calentando los piecitos ¿Y cómo le dicen los padres? Esa vueltecita, esa vueltecita ¡Vamos, vamos! Parejito, parejito, parejito ¡Uh! Y donde están unas compas por ahí El alumbre que se ve cada vez Ahí para los novios y a los Patentos de relación Nuevamente felicidades Arturo y Guadalupe Desde la base de maravilla Será una noche Y alegría Una noche inolvidable para toda la vida Y quiero que ustedes la disfruten A lo máximo Como si fuera el último día ¡Vamos! Y así Empieza la fiesta Así menos se van a comer duro Con alegría y con felicidad ¡Hombre! Pusemos eso realidad para Arturo y Guadalupe Gracias a nuestro señor todopoderoso ¡Échale ganas! ¡Oye! 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 ¡Y arriba los novios! Arturo Ramírez y Guadalupe Ramírez Así nomás se va en la señora Guadalupe ¡Eso! Y el compa Galito tampoco no se queda atrás ¡Eso! ¡Báilele señor Juan Galito Y la señora Virginia Gracias Por hacernos la invitación Aquí estamos con todos y cada uno de ustedes ¡Hasta los maridos de venación! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eso de copa Galito! ¡Eso! ¡No se me quede atrás! ¡Para que ahí vienen! ¡Las botellitas! ¡La buena lumbre! ¿Dónde están las copitas? ¡Traigan unos tragos ahí para los novios y a sus compadres! ¡Vamos, vamos! ¡Me seca la garganta, dice Arturo! ¡Esta noche es para ti, Arturo y Guadalupe! ¡Y toda la familia Ramírez! ¡Un griego saludo! ¡Que se la pase de maravilla con todos los invitados en esta noche! ¡Esta noche especial! ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! ¡Esta es la felicidad, compadre! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, su cara hoy en vida! ¡Llegó el momento! ¡Han esperado! Y que viva el amor Señores Guadalupe Y Arturo ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso, abuela! Y esto apenas está empezando Estamos ahí para todos los camaradas que vienen desde Mexico, Florida Aquí estamos en Guanira, en vivo y a todo color Ahí para Elvis, Elvis Tico ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! ¡Y Satozita de la buena! ¡Eso! ¡Echase un traguito, Doña Virginia! ¡Cabarre! Estamos de fiesta en esta noche Una vez al año no hace daño ¡Vamos por otra botellita! ¡Yay, yay, yay! ¡Echوف! ¡Esta batalla! ¡Echele ganas! Padrecito de La Habana con Partido No te aguites Sé que tu padrecita Está contigo Te está mirando hasta allá en el cielo Y échale gas Ay, 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 ay Y otra vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito El pasito de Quim Ramírez Ay, no más Arturo Yo sé que quería seguir bailando Pero vamos a dar el chance por allá A los padrinos también Y después viene, viene El ambientazo en esta noche Yo estoy seguro que esto Se va a poner chingón Como decimos allá Allá en Oaxaca Ok, bueno Por ahí quedó pues La inauguración del baile Por ahí con los padrinos Y pues ahí con sus comadres Con los novios Ok, señoras y señores Ahora sí Vamos a pedirles por allá Por parte del señor Arturo Que pasen por ahí Los papás De los novios Ok Ahora sí Les pido un fuerte Coloroso aplauso Para ellos Que se vean la alegría Y vámonos muchachos Como dicen Que venga la chilena Y vamos a bailarlo Vamos a calentar la mesa Hola familia Ramírez Hernández Ahí estamos, ahí estamos Y esa muertecita Eso, muertecita Guapo, guapo Pariguito, pariguito Eso Qué bonito Qué bonito En el ecobarito Enrique Eso Con la cerveza Y la barba Y bailando En esta huelga Chinera Allá Con los esposados Y otra vuertecita Vamos, vamos Hola Carlitos Contento Felicidades Felicidades Carmito Y Jennifer Me maten que son muy contentos Con tus papás Y arriba los novios Los hijos Están muy contentos Los hijos Arturo Y No me van a dormir Tu sueño Hecho realidad Que lo venía planeando Desde hace Mucho tiempo Y ahora Se llegó El día Se llegó La fecha Y aquí estamos Con tus mujeres En la fecha Te lo venía Tu sueño O En la fecha Te lo venía Con los esposados De la fecha Lleva Y aquí estamos Ahora sí, vamos a hacer la invitación para todos los padrinos Para que pasen de una vez Arturo, vamos a acomodarnos de este lado Porque vienen todos los padrinos Para que así cabemos todos Así de este lado Porque ya vamos a pedir por ahí a todos los padrinos Ok Vamos a pedir por ahí a los padrinos Los padrinos de música Que pasen de una vez Señor Ando Chávez y Yadira López Gracias por apoyar a la familia Ramírez A los novios Ok, ahí vienen los padrinos de música Y también Que vayan pasando por ahí los padrinos de pastel Benito Hernández y Olga Hernández Adelante por favor Ok Enseguida vienen por ahí los padrinos de Brintis Plácido López y Carmela Trinidad Y ya saben señores y señores Cuando se termine esta chilena Que no se retiren porque Después ahí viene el Brintis Así es que ya saben por favor Terminando esta chilena Se van a quedar en sus lugares Porque Viene el Brintis Ok Enseguida vienen por ahí los padrinos de foto y video Roberto Ramírez y Abigail Hernández Que pasen por ahí los padrinos de foto y video Que levanten la mano si ya están ahí Padrinos de foto y video Roberto Ramírez Abigail ahí está Aunque que pasen por ahí los padrinos Regalo Regalo sorpresa Irma Hernández y Miguel Marín Adelante por favor Ya están presentes Ok ¿Dónde está el compadre? Venga Ok Vienen por ahí los padrinos de bebida Padrinos de bebida Jelerino Gómez Y Jessica Gómez Enseguida tenemos El padrino de carpa Emiliano Hernández Y Antonia López Adelante por favor Ok Enseguida vienen también los padrinos De invitación A Valentín Ramírez Y Norma Santiago Adelante Adelante por favor Y también Que pase El padrino de Mantel Julián Gómez Y Felipa García Adelante Adelante por favor También que pase El padrino de centro de mesa A Santo Velázquez A Santo Velázquez Y Nelly Guerrero Santo Velázquez Y Nelly Guerrero Están ahí También que pase Adelante la madrina de mesero A Rosa Ramírez Y acompañante Adelante por favor Adelante la madrina de mesero Rosa Ramírez Y acompañante Bueno yo creo que estos son todos los padrinos Y bueno pues este ¿Qué dices Arturo? Están todos los padrinos ¡Órale pues! Bueno pues Empezamos Con esta bonita chilena Para que la bailen La disfruten Venga de ahí muchachos ¡Esto! Y este es el padrino Todos los padrinos Que colaboraron Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea, Sistema, Alba Jatea. Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea. Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea. Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea. Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea. Y así nomás se baila, esta chilena de San Juan se cambia a Jatea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!